Total Quartz, mantén tu motor más joven por más tiempo. Los motores son sometidos a exigencias extremas, por eso el ION cuenta con una exclusiva tecnología antiestrés, específica para cada diseño de motor, otorgando la mejor protección, siempre. Acá, con Coni y Mica. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá, con Bauti. Acá, tá. Acá Salud. Cobertura Médica Integral. Este lunes, por la pantalla de Fox Sports, no te podés perder este nuevo capítulo de Marketing Registrado. Acompañamos, como siempre, a los Pumas e Imperial, recompensa oficial del rugby de la Argentina, en otro Beer Garden. En nuestra sección Presidentes, charlamos con Guillermo Artagaveitía, presidente de Hyundai Argentina. Nos dimos el gusto y el lujo de jugar al póker con Juan Pablo Sorín, acompañar a Las Leonas en una clínica en Vicente López, y atención mujeres, la alianza DS3 con Givenchy Le Makeup. Queridos amigos, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Registrado. Bueno, los hemos extrañado y mucho estos siete días, pero a la vez estamos trabajando para siempre traerles todo lo que pasa en el mundo del deporte, los negocios, la comunicación, un programa bien completo, no se lo pierdan, que comienza en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben, ya ha terminado el Rugby Championship, esta competencia internacional que tiene a los Pumas compitiendo con los mejores, tratando de acortar brecha. Difícil, porque Nueva Zelanda, porque Australia, porque Sudáfrica avanzan, y el seleccionado argentino compitiendo con los mejores trata de estar definitivamente a la altura de las circunstancias. Imperial es la recompensa oficial del rugby de la Argentina. Independientemente del resultado, independientemente de lo que ocurra adentro de la cancha, una vez terminado el partido, el Beer Garden abraza a todos los que quieren tomar una cerveza bien helada y compartir un gran momento. Con algo que se suma a la familia de Imperial, la IPA, este nuevo modelo, este nuevo sabor, que nos permite seguir disfrutando de riquísimos sabores. Y con una particularidad, porque hay una promoción para que acompañes a los Pumas a Twickenham, en el mes de noviembre, en la ventana internacional. Atención con lo que nos cuenta Marcos Col Areco, y disfruten de este momento. Y si tienen una Imperial bien helada, buen momento para escaparle y disfrutar. La verdad que estamos muy contentos de poder estar acompañando a los Pumas en esta Rugby Championship. La verdad que, nada, armamos el Beer Garden, que pueden ver, el doble de grande, porque sabemos que la atracción de que vengan los mejores del mundo acá y recibirlos acá, trae a mucha más gente, y es por eso que para nosotros es importante. Estamos presentando la nueva Imperial IPA, que para nosotros es un orgullo, porque trajo mucho trabajo, y es un placer finalmente poder, nada, darla al público a conocer, para que la conozcan, la puedan probar, sumar una especialidad nueva a la familia de Imperial, y que, nada, sigan conociéndonos como una cerveza con especialidades y con distintas experiencias para los consumidores. El torneo es muy largo, venimos de una semana entera concentrando, en la cual no ves a nadie y sabés que después del partido te encontrás a tus amigos acá, a tu familia acá, así que es muy lindo esto que se genera. Más que nada porque es una marca que viene acompañando a la UAR, en todo este nuevo proceso de Javuares, es una de las primeras que se sumó y que confía y apuesta en nosotros, así que eso es de lo más lindo. La verdad que Imperial armó un tercer tiempo muy lindo, y por suerte lo podemos disfrutar en familia. Creo que es un sponsor que está de lleno en el radio argentino, en los Javuares, en los Pumas, y es muy importante que acompañe el camino de crecimiento de la Unión, así que la verdad yo estoy agradecido, y por suerte compartimos estos momentos con ellos, con el equipo y con nuestra familia, que es lo más importante. Bueno, para el rugby argentino lo importante que queda es la ventana de noviembre, y lo que pensamos con Imperial es que mejor que armar una promoción en la que los consumidores puedan participar, no solo para ir a ver los Pumas, sino para que además puedan conocer a Twickenham, que es el estadio de rugby en el mundo. Bueno, básicamente van a encontrar en el supermercado el Ten Pack de Imperial, si es el pack de 10 latas, el cual tiene que llevar para ingresar a packimperial.com, cargar el código que se encuentra en la lata dentro del pack. La pregunta más original o la que el jurado elija puede ser la que los lleve a, nada, a disfrutar de los Pumas en la catedral del rugby, como le dicen. Jugamos contra tres equipos muy duros, tenemos presión como equipo, queremos obtener mejores resultados, así que va a ser una ventana muy dura. Así que bueno, vamos a recibir con los brazos abiertos a los ganadores del sorteo, y qué bueno que haya más gente que nos acompañe a jugar afuera. Seguimos transitando este primer bloque de marketing registrado a puro rugby, conociendo historias. Cicel Abrancato es la coordinadora de marketing de Medicus, una de las empresas más añejas en cuanto a su vínculo con la Unión Argentina de Rugby, activando cada partido de los Pumas a donde sea, con publicidades muy ingeniosas, como la H silenciosa, y por supuesto dándole la cobertura necesaria a cada uno de los integrantes del plantel de los Pumas. ¿Quieren conocer la radiografía de esta empresa que apuesta por el rugby, pero que también apuesta por el deporte? Aquí lo tienen, en marketing registrado. Medicus es una empresa líder de medicina prepaga, que a través de los años ha construido un prestigio importante, y hoy a través del deporte queremos estar ahí presentes. Hace más de 20 años que estamos de la mano del rugby, junto a la UAR, y hoy en día estamos tratando de llegar a todos los deportes importantes, masivos y populares que tenemos en Argentina. Bueno, con la UAR lo que tenemos en realidad es una relación muy estrecha, de mucho tiempo, como te decía recién, con lo cual lo que hacemos con ellos es cubrir todas sus necesidades, estratégicamente trabajamos juntos, cubrimos todo lo que tiene que ver con lo médico dentro de los eventos, todos los partidos de Jaguares, de Pumas y el resto de los seleccionados, estamos ahí, cubrimos a los jugadores, a los entrenadores y a todo el equipo. Quizás son cosas que se ven poco dentro de los partidos, pero es indispensable que estemos y ahí estamos cubriendo todas las necesidades. Estamos a nivel cobertura médica, pero a la vez tenemos dentro de los patios de sponsor de cada estadio, generalmente hacemos alguna activación, tenemos juegos, los chicos se enganchan mucho, son divertidos, se llevan premios y con todos los avances que ellos han tenido, con la existencia de Jaguares, con la nueva franquicia que tenemos hace dos años, nosotros ahí tuvimos que reformular un poco toda la estructura, ampliarla y nos acomodamos y nos acoplamos a eso y seguimos caminando juntos, por decirlo de alguna manera. Seguimos disfrutando de este bloque dedicado al rugby, aquí en Marketing Registrado, y aprovecho para mandarle un gran abrazo a Daniel Fernández y al Uru Sanabria, porque recibimos en nuestra oficina a Daniel, que nos va a contar la historia de los Pumpas, una historia de amor que solamente el rugby puede generar. Participaron en el Mundial, donde con dos equipos participaron, jugaron, se divirtieron y uno terminó en el primer lugar y el otro en el último. ¿Importó? No, porque la experiencia fue fantástica. Con ustedes, los Pumpas, aquí en Marketing Registrado. El proyecto Pumpas tiene sus orígenes hace siete años en el Club Banco Hipotecario, que es el club donde ella me formé, de muy chico, con el objetivo de querer que mi hijo mayor, yo tengo tres hijos, Joaquín, Ciril y Clara, el mayor tiene síndrome de Down, y quería que juegue al rugby, así que me acerqué al club para incluirlo dentro de una división. La inclusión se hizo un poco difícil, así que decidí un proyecto que actualmente está vigente que se llama Reggae Inclusivo Banco Hipotecario. A fines de 2015 surgió la idea de armar el equipo de Pumpas. Hoy Pumpas tiene más de 90 integrantes que juegan en los partidos durante toda la temporada 2017. La mitad son personas con discapacidad intelectual, la otra mitad son hermanos, primos o amigos de los chicos que se acercaron y que son personas que comprenden y tienen un buen entendimiento del juego. Muchos chicos pudieron jugar en sus clubes con la primera y para la primera de su club, como un hermoso recuerdo de lo que es el rugby y haber podido participar de la primera y de alguna manera cumplir con un sueño. Ir a jugar al Mundial con dos equipos que si bien en una tabla de posiciones de ranking del Mundial uno terminó primero, el otro terminó décimo primero, el triunfo se vivió en todo el plantel de la misma manera. El haber participado a nosotros como equipo nos hizo sentir exitosos. Traer una copa, yo creo que más que traer una copa es traer un mensaje. Si bien tener un sponsor o tener un agente que te esté acompañando en todo lo que haces es importante, eso no es todo, te va a subsanar algunos detalles, pero lo más importante es la base de lo que uno esté haciendo, que esté la gente comprometida, que de esa manera se van a conseguir los logros. No se van a conseguir los logros porque tengas un buen sponsor, sino porque la gente está comprometida y sabe bien y tiene bien claro qué es lo que está haciendo. Otro mensaje es que el tema de que cuando alguien quiere hacer algo y se tiene que dedicar a hacerlo, si le pone pasión porque es lo que le gusta, si descubre que es lo que realmente le apasiona, seguramente va a tener éxito en lo que está haciendo y tener las esperanzas a futuro de que esto vamos a seguir haciéndolo crecer porque es algo que nos beneficia a todos. Acá no es que estamos beneficiando a las personas con discapacidad, nosotros hemos vivido mucho la interacción de las personas con discapacidad con cómo se relacionan con sus amigos, con sus hermanos, con la gente de otros equipos que vamos a jugar y nos damos cuenta que el beneficio es mutuo y los aprendizajes son mutuos. Y eso va a hacer que todos podamos vivir en una sociedad mucho mejor y es un poco lo que estamos apuntando y es el mensaje que nosotros hoy estamos llevando a todos los lugares que vamos a jugar. Total Quartz, mantén tu motor más joven por más tiempo.